Hola que tal amigos, recogimos a todas nuestras mascotas, llevamos a nuestros pollitos, a nuestro conejito, a nuestros perritos, a un sitio seguro ya que mientras dura el estado de decepción, todo el mundo nos encontramos en cuarentena, estamos guardados y algo también que nosotros no podemos es abandonar nuestras mascotas, debemos llevarlas con nosotros ya que ellos no entienden la situación, ¿por qué? por muchos motivos, por muchas situaciones, factores como la comida si nosotros abandonamos a nuestras mascotas, no va a haber quien alimente a los animalitos van a estar indefensos, van a estar desprotegidos, nosotros como dueños propietarios tenemos que ser responsables responsables con estos animalitos, no los abandonemos, al contrario busquemos la manera también de poder tenerlos estarán felices de volvernos a ver, no los abandonemos, si no podemos llevarlos con nosotros, al menos dejémosles en un lugar seguro muy pronto los sucesos que están pasando en el mundo, pasarán ya y que mejor volvernos a encontrar todos la familia, nuestras mascotas, como vuelvo y repito, no los abandones, no los dejes abandonados, no los dejes en la calle cuidémonos todos, protejámonos todos hasta pronto